Vamos a abrir una ETB, Elite Trainer Box de leyendas luminosas, ojo en español, una caja que sinceramente esto es del 2017 y como que no existe ya, vale, esto para conseguirlo, o te vas a keybron.com o no lo consigues, ya te lo digo yo Vale, tenemos aquí a Chema, vale, tenemos a nuestro amigo, voy a ponerte el nombre real, José Manuel Vela, y el boli lo podrías cambiar a la basura Otro, José Manuel Vela, aquí está, que la ha comprado en keybron.com Chachema tío, es que me pones una presión, me pones una presión, es que me dijeron que no confiera mucho en estas cajas que a veces salen cosas y a veces no, pero es que a mí, yo que quieres que te diga tío, sabes Bueno, como poco te voy a sacar un juego luminoso, vale, como poco te voy a sacar un juego luminoso Eso te lo aseguro yo Eso te lo aseguro yo, pavo Ahí es el postercito, todo bonito La colección Se me queda mucho Ahí bonita, ah mira, el Volcanion, vale, que también sale en Shiny No me había fijado Vale, el Mew, como hemos dicho, el Hirachi También tenemos Pocos más, ¿no? El Raikwaza, joder, no lo había visto tío Oh, Arceus tío, que bonito Por favor, y bueno Oye, el único partidario que hay lo hemos sacado, que bien Anterior, en la anterior apertura Vamos, suerte amigo Mira como viene esto tío Como viene esto, tenemos la suerte de que esta carta viene perfecta, vale Es que si no, es para matarlos, eh, te lo digo así de claro Mira, Joho luminoso Tremenda Tenemos fundas impresionantes Los separa Y los El código, que no sé si lo quieres regalar o te lo quieres quedar Los separadores, que se salen también Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobracos Tenemos esto de aquí Las energías Tenemos el GX y el quemado Y los daditos Perfect Venga, mucha suerte amigo Chemita, vale José Manuel Energía Cambio Golurk Con Reshiram por detrás Scrafty Hostia, que he tirado el sobre Perdóname Que no me he acordado que querías el sobre Perdóname, Chema, tío Bulbasur Torqual Ivisur Quillfish Terrumish Zorua Reverse Y Reshiram Holográfico Qué bonito Qué bonita Carta Vamos al lío, Papu Tenemos Energía Captura Pokémon Me quedo sin voz Volcarona Lypar Brilum Icans Golet Voltorp Croconaut Golet Reverse Y Un Juhupa Juhupa Desatado En su forma desatada Qué guapo, tío Hostia, aquí todos salen Legendarios Holográficos, tío Están muy guapos Los artes, eh Muy bonitos, eh Vamos al lío Oye, estáis como muy callados, tíos Decidme algo, hombre Energía Golurk Spiritomb Superlevante Croconaut Scraji Torracat Lassel Bicel Uh, qué guapa Energía Reverse Y Un Ibeltal Energía Ultra Bol Mueve daño Bolcarona Mainum Quillfish Zorua Flassel Bulbasur Uh, qué guapa, tío Ven a su Reverse Me encanta, eh Me encanta este arte Y Otro puto Ibeltal La madre que lo parió Ibeltal Holográfico Su madre En bicicleta Que necesito Sacarte algo Necesito tocarme Un poquito El pezoncito Y sacarte algo Porque si no Yo lo paso fatal Energía Lilia Cría Pokémon Arbok Voltor Golem Bicel Scragi Croconau Arbok Y Mewtwo GX Vamos Qué carta Más Bonita Energía No te extraña que ni Antic monte algo para que esté por ahí en un tendere Firmando algo Arbok Bueno Si pagan Yo gratis no se lo hago ya Cierto Eh Como Lo haría gratis yo Porque sí De ir a Sevilla Pero estar ahí con un pan marote ¿Sabes? Ni de broma Super Bowl Tilo Tilo Placel Torracat Totodile Bicel Pikachu Es Rummish Reverse Y Un latios Ni de broma Energía Flacel Electrode Te seguirás tomando gafes conmigo Energía Curvatura Litten Larvesta Purloin Mainum Mira todo el rato ha salido Placel Pues era Mainum Stamfisk Criss Reverse Y Un Marshadow Eh Energía Que recomiendas Esa de TV O las dos cajas de Shining Fades A ver Son totalmente diferentes A mí La de Shining Fades Me es muy divertida abrirla ¿Vale? Muy divertida Porque hay más hits Salen más cositas Esto es otro valor Esto Esto es en español Es más caro Que en inglés Son cajas que son del 2017 Shining Fades son de 2021 ¿No? No lo sé Yo estaré sobre las 7 y media Vale Pues hago primero Pokémon GO Si te parece Y luego cartas Tío Vale Bueno ya veremos Spiritomb Venusur Ultra Ball A ver qué es lo que te queda por ahí Es que te queda mucho tío Quillfish Zorua Plasel Venusur Ibisur Hinks Reverse Y Un puto Manafi Venga tenemos Energía Captura Pokémon Incineroar Venusur Totodile Torquall Pikachu Pikachu Rummish Shins Ikans Y Un Raiku Joder Energía Feraligat Feraligator Carnivine Criss Ibisur Stamfisk Totodile Litten Purloin Purloin Quillfish Reverse Por favor Sacale algo tío Por favor Mi chemita Un puto Palkia Su madre En bicicleta Tío Bueno Holográfico Ibeltal 2 Raiku Marshadow Latios Manafi Reshiram Palkia Jupa Desatado Y Mew2GX Que está muy guapo Y tenemos el juego luminoso Está tremendo